Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Zona Historia. Hoy tenemos un programa mistérico, vamos a hablar de una diosa, de Isis, que tiene que ver incluso un poquito con tierras caditanas. ¿Quieren saber más? Pues justo después de la cabecera. Pues como les decía, vamos a hablar de una diosa, de Isis. Le suena por lo menos. Y además he dicho que tiene que ver un poquito con tierras caditanas, a lo mejor bastante. Y para hablar de todo ello me he traído el autor de este libro. Más que libro, Tesis, en Isis, la diosa del mar, pues a Israel Santa María, bienvenido. Muy buenas tardes, Salvador. ¿Cómo estamos? Dicho que tiene que ver un poquito con tierras caditanas, ¿no? La diosa. Sí, sí, ya veremos luego cómo hay una relación, quizás no directamente con Cádiz, pero sí con nuestra provincia y... Y aprenderemos de por qué en Cádiz no, ¿eh? Exacto, y también hablaremos de por qué en Cádiz, en Cádiz capital, no es así. Bueno, pero para entrar en materia, porque a mí es que me gusta mucho la historia de la religión, y además dice Isis y nombra a una de las grandes... Una de las grandes diosas del mundo antiguo. Del mundo antiguo, de Egipto, todo el mundo más o menos... Quizás en los rasgos y tal nos podemos confundir, pero Isis nos suena a todos, ¿no? Quién más, quién menos, ha escuchado hablar de ella. Otra cosa es que haya muchas Isis, que es lo que también vamos a ver aquí. Bueno, 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 de eso vamos a aprender hoy mucho sobre estas diosas, ¿eh? Para poder crecer nuestra mente con respecto al mundo egipcio, que ya estuvimos tocando además aquí, hicimos un programa sobre las piezas que hay en el Museo de Cádiz, que son egiptizantes, ¿no? Como un poco la moda de Egipto llega, pues Isis va a ir incluida en este paquete, ¿verdad? Exacto. Pues si te parece, Israel, para comenzar bien, vamos a ver un pequeño vídeo que hemos realizado aquí en la casa para situarnos y conocer a nuestra diosa, nuestra protagonista de hoy. Así que vamos a ver quién era Isis. El culto a Isis puede enmarcarse dentro de toda una tradición humana de veneración a la diosa madre tierra, a los conceptos de nacimiento y fertilidad, a una visión cíclica de la vida. Es desde el Neolítico cuando se empieza a venerar a la diosa madre, en correspondencia con el conocimiento de la agricultura y, por lo tanto, del sedentarismo de los pueblos, asociado a su imagen, al trigo y la cebada. Un hilo claro une la irana sumeria, la instar babilónica, la astarte fenicia, la cibeles frígida y la Isis de Egipto, todas diosas que simbolizan la fertilidad y la naturaleza. De hecho, en Egipto, se le asoció con la aparición en el firmamento en julio de la estrela sirio, la estrella de Isis, que se levantaba sobre el Mediterráneo Oriental, indicando la crecida del Nilo y facilitando la navegación a los marineros. Es por ello que se le vincula con la estela maris, vinculación que llega hasta nuestros días con las diferentes representaciones de la Virgen del Carmen, del Rocío. Su culto proliferó en Roma como madre sacrificada y protectora, representándola en una imagen con un niño al que amamantaba, imagen que adoptó el cristianismo. Sus ritos se contraponían al resto por estar enmarcados dentro de la compostura y el decoro, primando el secretismo y el silencio, iniciando así una serie de cultos mistéricos y privados cuyos modelos de comportamiento llegan hasta nuestros días. Es por ello Isis, o cualquiera de sus representaciones a lo largo de la historia y de las religiones, un claro ejemplo de cómo se sustituyen unas advocaciones por otras, aunque en el fondo sean representaciones de un mismo culto atávico y ancestral, a los grandes misterios y regalos de la naturaleza. Bueno, preciosa la última imagen. Vamos, fascinante. Que resume un poco, diosa madre, va a ser diosa de la magia, diosa de muchas cosas. De muchísimas cosas. Yo me senté sobre todo en la faceta marítima, pero vamos, que daría cada una de ellas para una tesis diferente. O sea que, quien quiera, tiene ahí material de sobra para trabajar con las distintas vocaciones, o epíclesis, que es el término que usamos los historiadores de las religiones, y que define muy bien, digamos, las facetas en las que esta diosa se especializó. Y lo vamos a ver, vamos a ver cómo va a llegar a esta diosa del mar. Sí, exacto, que eso no va a ser del principio. De hecho, vamos a ver, hablando del principio, por el nombre. Isis. Nos suena a Egipto, pero... No. No. Tú viajas en el tiempo, coges un DeLorean, te vas al tercer milenio antes de Cristo y le preguntas a un egipcio por Isis, y lo más probable es que se quedara sorprendido diciendo, no conozco a esa señora, o no tengo el gusto de conocerla. ¿Cómo se llamaba? Los egipcios la conocían con el nombre de Azt, A-S-T. Claro, que nos suena, que no quiere decir que sea la misma Aztarté, Astarot, toda esa línea, ¿no? Exacto, una... Estrella, ¿no? Todo esto por ahí. Y que Isis es el nombre que le dan posteriormente los griegos. Los griegos, que son los que ponen nombres a las cosas, nunca me lo he dicho. Son los nombres que llegan a nosotros y que nosotros ya nos imaginamos los egipcios adorando a Isis en su momento. Y para nada. Lo de Isis vino después. Lo que pasa es que es verdad que es un nombre que ha trascendido, vamos, con muchísima diferencia, hasta el punto de que hoy Azt no la llama casi nadie. Nadie. Bueno, y de hecho Azt tiene un significado. No suena a astronomía, a estrella, pero no. No. Tenemos que mirar arriba, pero arriba de su cabeza, a lo que tiene justamente como un tocado, que en su caso parece una L, pero es un trono. Un trono. Es donde va sentado el faraón. O sea, tiene un montón de connotaciones, por supuesto, también políticas. Bueno, muchísimas. La estabilidad del país, digamos, la protección del soberano, la protección del monarca, pero que también puede tener una función de la protección del creyente. Claro. Y ahí le podemos empezar ya a reñar y le sacamos todos los significados que queramos. O sea, por ahora, bueno, sabemos que es trono. O sea, su nombre sería trono en castellano. O sea, el Azt, lo que significa es eso, trono. ¿Y cuándo surge? ¿Vamos a aprender también eso? Pues, ¿cuándo surge? Hay teorías que se remontan incluso a la prehistoria. Ahora bien, documentada por primera vez en torno a la dinastía quinta. En 2.500, 2.350 a.C., año arriba, año abajo. 4.000, vamos a decir 4.500 años hace. Y, claro, no se sabe muy bien dónde exactamente, sí que sabemos que es en Egipto y no en la parte del mar, ni en el río, sino, bueno. Son las más, mucho más de interior. Y aparte que los primeros testimonios, las primeras documentaciones que tenemos son de un carácter totalmente marginal. O sea, que en ningún momento se plantea como una diosa que pretenda ser hegemónica o que tenga posibilidades de conseguirlo. No, no, es una más de tantas, que es verdad que poco a poco, sobre todo una vez que se inserta en, digamos, en la eneada de Heliópolis, en la teología de esta ciudad, la teología heliopolitana de Heliópolis, ahí es donde se vincula a Osiris y se vincula a Horus. Y ahí ya sí empieza a subir como la puma e inicia un proceso que va a durar siglos y milenios. Siglos y milenios, exactamente. Pues 2.500 antes hasta unos 500 después, unos 3.000 años de diosa Ast, llamémosla así. Claro, y además sus principios, no va a ser una diosa relacionada con el mundo acuático, aunque aquí el libro se llama la diosa del mar, relacionada con la... Lo hemos visto. Con lo opuesto, con la tierra. Con la tierra. Con lo contrario. Claro. Exactamente. Y sí sería como una especie de alegoría o metáfora del campo o de la tierra donde se obtienen los productos para subsistir. Y en este caso es su marido o su marido hermano, que es lo que es Osiris, el que sería el Nilo, que baña las tierras, la fertiliza con el limo, el proceso famoso de crecidas del río Nilo, y a partir de ahí ya se obtiene la cosecha. Pero que las connotaciones marítimas, las connotaciones que la vinculan con el mar, llegan mucho después. Hablaremos de ello. Hablaremos de ríos, de crecidas, de estrellas y todo eso poco a poco. Pero bueno, vemos que pertenece al campo que no era muy conocida hasta que llega una dinastía, la de los Ptolomeos. Bueno. Si ustedes no saben quiénes son los Ptolomeos, no pasa nada, es muy fácil. Cuando Alejandro Magno va a llegar a Egipto, se va a hacer con Egipto, cómo no. ¿Con qué no se hizo Alejandro Magno? ¿Con qué no se hizo? Después de su muerte van a llegar unos faraones que no van a ser propiamente egipcios, sino van a ser griegos, helenos, que serán los Ptolomeos. Y ellos van a meter, van a hacer un cambio aquí, ¿no? Sí. Ptolomeos es uno de los generales de Alejandro Magno, que a grandes rasgos los generales de Alejandro Magno se reparten su imperio, como si fueran cromos, y cada uno se queda con una zona. Ptolomeos es el que se queda con Egipto y ahí inicia un proceso en el que se fusiona la cultura griega con la cultura egipcia y que en el caso de Isis va a tener repercusiones totalmente inesperadas. Vamos, va a convertirla en otra diosa, prácticamente, aunque sigamos llamando homenazones. Más bien va a provocar un desdoble, un desdoble que también sería aplicable, por ejemplo, en el caso de Osiris con Sedapis, que no nos vamos a meter tampoco ya en ese berenjenal, pero vamos, la Isis que acaba derivando de los Ptolomeos y la Isis propiamente egipcia, que teníamos desde el periodo que hemos dicho, puede jugar a buscar las siete diferencias o a buscar las mil diferencias y no acabar nunca. De hecho, vemos en la portada y hemos hablado también, la portada del libro aquí, aquí aparece Isis con sus alas, que ya ha robado las alas. Que ya de por sí no eran de ellas. No eran de ellas. En la cabeza el tocado, que sí es el trono. Claro, cuando llegan los Ptolomeos vemos que, por ejemplo, a otra diosa egipcia le va a robar unos cuernos. Unos cuernos de vaca con un disco solar, en este caso a Hazor o Hathor, que tampoco eran de ellas, vamos, estamos hablando de una divinidad que podemos definirla como depredadora, que se va quedando con rasgos, atributos, incluso funciones que no eran suyas y que va creciendo. O sea, ella no solamente ya va experimentando un mayor número de seguidores, va viendo cómo su currículum, si queremos hablar en esos términos, va aumentando, ella va metiendo líneas y páginas en el currículum, hasta que al final se convierte en una diosa multiusos que sirve para absolutamente todo. Sí, además la tenemos como la gran maga, que esto es muy importante para ganar adeptos. Es la que, si le vas a pedir un favor, es capaz de todo, porque ella hace magia. Ella hace magia, literalmente además, porque muchos de los mitos la presentan engañando al mismísimo Ra, al que hechiza también, consigue hechizar a Ra, ella hace magia para revivir, revivir habría que matizarlo, pero bueno, revivir entre comillas a su esposo Osiris y ella lo utiliza en muchas ocasiones, vamos, ella el viaje que, los mitos que protagoniza son enteramente de contenido mágico, que la magia en el mundo egipcio tenía una trascendencia. Claro, luego el nombre de Isis en siglos posteriores, en la edad moderna, será como de oscurentismo, ¿no? De tarot y todas estas cosas. Ellos meteríamos en Atanasius Kirchner y otros autores que... Pero utilizan esta imagen, ¿no? Mágica. Sí, sí, pero eso de prácticamente lo que has dicho, de esoterismo, ocultismo y uno, vamos, un uso de ella muy distinto también, podríamos hablar prácticamente de una Isis más que sobrevive hasta la edad moderna, ya no como religión, sino como curiosidad o como superstición incluso, pero que pervive en cierta medida. Sí, sí, sigue viviendo, su nombre se sigue pronunciando. De hecho, para estudiar todo lo que ocurre con Isis, sus ritos y tal, hay dos lecturas fundamentales, ¿no? Sí, dos claves que son ambas del mundo romano, aunque uno de los autores precisamente sea más bien griegos. La primera sería sobre Isis y Osiris, que es de Plutarco de Queronea, que está insertado en otra obra mayor, que son las obras morales y de costumbres, y que es prácticamente un tratado en el que él recoge, él coge todo lo que ha escuchado y lo que ha leído sobre Isis, tanto en el mundo egipcio como en el greco-romano, en el que él, digamos, habita, y nos lo suelta todo. O sea, y eso ha llegado hasta nosotros, y es una enciclopedia que nos ha legado y que es un regalo, la verdad. Pero, sin embargo, hay una novela, una novela de ciencia ficción estupenda, el asno de oro, de Plutarco, de Apuleyo, de Apuleyo, perdón, las metamorfosis, que también se llama, donde describe, bueno, un señor que es convertido en un asno y va a pedir esa magia a Isis, por favor que lo devuelva, ¿no? Apuleyo es norteafricano en este caso, y una novela latina, de las pocas novelas latinas que llegan a nosotros de procedentes del mundo antiguo. Bueno, eso sería, bueno, tanto para Isis como del mundo antiguo en general, pero de la novela hasta en cuestión nos ha llegado íntegra, lo cual es el segundo regalo, en especial para los que, bueno, yo recomiendo personalmente la novela a todo el mundo, una novela muy divertida para los estándares del mundo antiguo y para lo que sería un lector actual, y luego el libro 11, el libro 11 del asno de oro, que incluye una serie de referencias, tanto del Navigium Isidis, que luego hablaremos de qué es el Navigium Isidis, de la conversión al culto isíaco y de cómo esta diosa con su magia ayuda al protagonista, que es fascinante. O sea, que te está contando lo que sucede, pero novelizado, novela histórica. Novelizado, es novela, es novela. Novela satírica también, tiene un componente humorístico muy grande. Muy grande, además se representa también en Teatro Romano de Mérida, en Teatro Clásico, el asno de oro también se lleva a cabo. Y claro, estamos hablando de las diosas, que si cambia el tocado, que si roba unos cuernos, pero hay unos elementos, que si sabes, un arqueólogo está excavando y se ve una estatua que lleva estos dos elementos, probablemente en un 90% sea la diosa Isis. O es Isis o es una seguidora de Isis. O una seguidora de Isis, que una es el nudo isíaco. El nudo isíaco. Sí, sí, el nudo isíaco es muy característico, vamos, con cualquier imagen que se vea de una estatua de Isis, vemos la forma que tiene y el nudo isíaco es abrir un melón enorme también porque tiene muchas interpretaciones. Muchísimas, yo tengo aquí varias. Algunas más fundamentadas que otras. Yo tengo aquí, yo te voy diciendo, sangre de Isis, también se le llaman. Sí, el tema de la menstruación, por ejemplo. Claro, a ser diosa de la fecundidad o del matrimonio, ese nudo puede representar la menstruación. También tengo el ceñidor de Isis, que le convierte en vestido. También, claro, el vestido característico de los egipcios y como, digamos, lo forjaba el cuerpo y también otorga eso seguridad al mismo tiempo, aunque parezca que no, vamos, es lo que te permite ir por la calle sin estar desnudo. Claro, es más, en las estatuas grecolatinas aparece la diosa y bajo el pecho ese nudo. Ese nudo. El nudo además que tú lo ves y dices tú, esto es un nudo. Este es el de Isis. Igual que las monedas, que las monedas, vamos, incluso a veces es difícil reconocer a Isis como tal de no ser por el nudo. El nudo. Por el nudo que lleva en torno al pecho. Claro, que es el nudo, el símbolo femenino porque contrarresta a la llave de la vida, ¿no? Exacto, a la llave de la vida, que sería el otro principio masculino. Exacto. Entre comillas todo y sin explicar mucho. Sin meternos, como digo, en profundidad porque sería ya para escribir más tesis sobre ello. Claro, claro, da para mucho, pero bueno, ya tenemos una pista nosotros, los televidentes y nosotros, para saber decir en un museo, en el Museo Vaticano, por ejemplo, mira, esa es Isis porque tiene lo del nudo. Y además, si en la mano tiene, bueno, puede tener muchas cosas Isis, pero sobre todo una especie de sonajero grande que se llama el Sistros. Exactamente, el Sistros es el instrumento por excelencia de Isis, aunque eso sí, todo parece apuntar, por no decir, lo que decía antes del 90%, todo parece apuntar que también se lo robó a Hazor. O sea, que tampoco era de ella. Otra cosa más que le quita la pobre Hazor, que Hazor no la conoce nadie o la conoce muy poca gente. E Isis la conoce mucho más. Claro, yo la tengo del griego, fíjate que el nombre es griego también. Seio, que es agitar, un agitador, un sonajero. A Seistrón, que sería, pues, un agitador, ¿no? Y esto se utilizaba, lo vamos a ver luego, en las ceremonias. En las ceremonias, especialmente, por ejemplo, en ciertas festividades o también en ceremonias religiosas, los fieles se supone que iban por la calle agitándolo y eso tendría que provocar un escándalo. Y, vamos, a su paso, varios seguidores todos juntos agitando. Además, imagino que de manera desacompasada, o sea, que no creo yo que eso fuera música siquiera, eso sería muy ruidoso. Pero una batucada. No, no, bueno, depende si les gustan las batucadas o no. Pero, desde luego, yo lo interpreto más como algo que debería provocar el caos, que no le gustara exactamente, que estuviera en su casa tranquilo y no creyera en Isis, o incluso le sentara mal, pues, sería un fastidio. Ese día no había siesta en Velo Claudia, ¿eh? Exactamente. Ese día no había nada. En Velo Claudia no se podía dormir por las tardes. Claro, porque a las diosas las vamos viendo como el tocado lo va cambiando, esos cuernos se van a rebajar a una media luna, incluso... Pasamos de un disco solar a una media luna, o sea, por eso digo que lo va abarcando todo. E incluso, luego vamos a ver las abocaciones, también una cornucopia en el brazo. Una cornucopia para el caso de las mezclas de Isis con Tiqué o Fortuna, que le roba también el cuerno de la abundancia. O sea, ese cuerno mitológico del que emanan todos los dones y que, generalmente, podemos ver en estatus, podemos ver en representaciones casi siempre echando fruta o echando alimentos que también se lo queda. O sea, se lo queda prestado, porque no es que lo pierdan los demás, es que se lo queda ella. Pero es normal que esta diosa tenga tanto auge porque va a valer para todo, ¿no? Sí, sí. Desde el campo al mar, que ahora vamos a ver, al cielo, a la fortuna, al comercio, todo. Lo que quieras. O sea, para todo hay una Isis algo. O sea, son como diferentes abocaciones, algunas son títulos y otras directamente es mezclas de divinidades. Por ejemplo, Isis Tiqué, hay fieles que se encomiendan a esta diosa, que realmente lo que se están encomendando es a dos divinidades diferentes, pero fusionándolas con un mismo nombre. Porque vamos con las abocaciones. Vamos a ver, aquí, esto es como, permitemos usted la comparación, hablar de las vírgenes. Tienen unas abocaciones infinitas. Infinitas también. Cada pueblo, cada país. Para llenar el año entero con tantos vírgenes. Claro, sería imposible. De hecho, hay una festividad que es de las mil vírgenes. Sí. Y nos viene bien lo de mil. No sé, no sé, me parece. Nos viene bien lo de las mil vírgenes porque, claro, bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, en Baelo aparecen dos abocaciones, luego veremos, Isis Domina, la señora, y Isis Muromen o la Isis Miriónima, que es la de los mil nombres. La de los mil nombres. O sea, que es como, digamos, la Isis que englobaría de modo genérico a todos los demás. ¿Cuál es la que te gusta? Esta también vale. Ya está. Ya con esta vente todo. Ella es mil nombres. Es como una Isis especializada en cada caso. Y tú vas a la que más se adecue a tus necesidades. Claro, porque yo tengo aquí Isis Lactans. Lactante. Lactante, exactamente. Es la que le está dando el pecho a... A Hipócrates. A Hipócrates, que es Horus. Horus, exactamente. Es otro paso más. Igual que vemos lo de Isis pasando a la Isis griega, o Osiris, perdón, a Serapis, pues Horus también sufre una transformación en Arpócrates, que realmente es un Horus niño y un Horus que ya no tiene cabeza de halcón, sino que es prácticamente un niño, un bebé humano. Y griego. Y griego, y totalmente ya helenizado. Que luego se le ha comparado mucho con la iconografía cristiana de la Virgen María amamantando niños, pero que hay diosas amamantando ahí... Desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. Luego la Isis Patricia, Isis Atenodoira, Isis Lidia... Y luego tenemos una muy característica, que sí las vamos a nombrar un poco, Eupoloía, de la buena navegación. De la buena navegación, que además también existe una Afrodita-Euploya. O sea que tenemos a Afrodita y a Isis compartiendo un mismo epíteto. Ya tú dependías quién, ¿no? Y en este caso, la Afrodita-Euploya es sobre todo de la isla de Chipre. O sea, un contexto también marinero. Bueno, en medio del Mediterráneo. Exactamente. Nos vamos a otro lado del Mediterráneo, egipcio, la Isis Faria. Y aquí no hay que traducir, del faro. Isis del faro. Faros, la isla, ¿no? La isla de faros, el famoso faro de Alejandría. Y podemos encontrar muchas monedas que aparece ella navegando con el faro de fondo. O sea que el faro tenía que tener una trascendencia. Incluso que fuera templo, ¿no? Que fuera templo de Isis. Es más, de Alejandría, Israel, es de donde saldría el culto tolemaico. O ya digamos... En principio, hacia Grecia, ¿no? Y luego iría también a Roma a partir de otras islas. Va como por olas. O va como, nunca mejor dicho, como por fases. Va primero la etapa en la que se expande por el mundo griego, donde ahí tiene mucho peso Alejandría, que por supuesto lo exporta. Y luego hay distintos focos, destacando por ejemplo la isla de Delos. Que la isla de Delos se nutre de muchísimos comerciantes, casi todos ellos comerciantes de esclavos, que traen el culto ahí. El culto, por lo visto, arraiga con mucha fuerza. Y a su vez acaba llegando a la Grecia peninsular europea. O ya a Atenas. Atenas tiene un iseo en tiempos bastante tempranos. Y vamos, además, Atenas tiene un iseo de la Isis egipcia. O sea, Atenas llega a tener... Egipcios. Exacto. No de la Isis ya griega. No, no. Atenas llega a tener un templo de la Isis egipcia. Y luego ya, más adelante, con el paso de unos pocos siglos de distancia, de ahí pasa al mundo romano. Y aquí meteríamos, por ejemplo, hostia. O meteríamos también el caso de Pompeya, que son también célebres los iseos que... Iseos son templos de Isis, los iseos que se han encontrado allí. En época de Sila, que Julio César, para que usted me entienda, era un chavalito. Sí, exacto. Principio del siglo I antes de Cristo. Esto tiene su episodio con Sila. Es ahí cuando llega y va a haber emperadores que lo van a ver bien y otros que no, ¿no? Sí. De hecho, le va a costar al principio. Si la acogida de Isis en el mundo griego es bastante positiva o en términos generales... Sí, bien. No llega a afrontar problemas. Con el mundo romano le cuesta un poquito más arrancar. En tiempos de Sila llega a haber varios momentos en los que se ilegaliza el culto, se prohíbe, se le llegan incluso a partir los altares a golpe, o sea, que estamos hablando ya de violencia física. Y ya en etapa imperial, en función del emperador del momento, si tiene motivos personales para odiar Egipto, por ejemplo, Augusto con la movida con Marco Antonio y con Cleopatra... Que Cleopatra, además, se nombraba como la Isis, ¿no? La nueva Isis. La nueva Isis. La nueva Isis. Pues digo, Isis nada. Exacto. Ahí, pues Isis va a pasar por unos malos años, o va a estar la clandestinidad o no va a tener ningún tipo de apoyo público. Que además, en el mundo romano la religión va de la mano del Estado, o sea, estamos hablando de propaganda al estilo actual. Y luego ya hay otros emperadores, tenemos el caso, por ejemplo, de Caracala, tenemos Otón, que Otón directamente es un seguidor de Isis, aunque es un emperador que gobierna muy poco, gobierna unos meses y lo asesinan. Bueno, más bien las circunstancias lo obligan a suicidarse, pero vamos, para el caso es lo mismo, que este hombre, por ejemplo, era directamente de voto de Isis. Y ahí así disfruta de más importancia y de un papel público mayor. Y así hasta el siglo V, VI, VI, que eso lo contamos luego, que será su final. Eso llegamos, después hablamos a Justiniano. Porque todavía nos quedan, nos quedan a vocaciones antes de la publicidad, tenemos la Isis Pelagia, que esta es la más importante para nosotros hoy. Al menos para mí, para mi tesis, es la que tiene más relación. La Isis Marina, de las olas, ¿no? Exacto, la Isis propiamente marina, la que parece que tiene un epíteto más directamente vinculado al mar. Más al mar, ¿no? Y que hay varias dedicaciones de marineros encomendándose a esta Isis Pelagia, que entendemos que es la que tiene mayor sentido. O sea, el marinero que es el que sale del puerto y quiere llegar a tierra vivo, y llegar a tierra, bien sea con el producto o con lo que haya conseguido bien. Que no haya pasado nada malo en el camino. De hecho, si pasa algo malo, tenemos la Isis Soteira, la salvadora de naufragios. Sotere salvador, en griegos. Sotere salvador, o sea, no es correcto. Hay esoterismo y todas esas cosas. La Isis Tiché o Fortuna, si te sale el negocio bien a lo que vas navegando. Y de ahí lo de la cornucopia. Y la Isis Quibernetes e Isis Hormistria. Que son la del timón y la del ancla. Exactamente. Dos elementos marcados de marineros que no pueden venir mejor a lo que estamos hablando. Y que además muestran cómo es la diosa que te da buena travesía en un sentido tanto literal, tanto de navegación, como incluso, podemos ponernos metafóricos, buena travesía en la vida. O sea, que te puede acompañar, porque como sirve para todo, igual que me encomiendo a ella para navegar bien, pues que me acompañe en el día a día. Y de la Isis Estela Maris vamos a hablar, pero después de publicidad. ¿Le suena lo de Estela Maris, verdad? La estrella de los mares. Pues nada, unos anuncios, volvemos y hablamos de ello. Bueno, pues les decía yo justo antes de publicidad, que son muy malos, lo de la Isis Estela Maris. Lo de Estela Maris también nos suena mucho a un título, a una vocación del cristianismo, en este caso también de la Virgen María. Pero Estela Maris también la conocemos quizás de Astarte, de los fenicios. Sí, de los mares. Que la vamos a apartar. Para que no nos confunda, olvídense de Astarte y de los fenicios. Estamos con Isis, pero Isis en este caso. Porque aquí tiene que ver una estrella que hay en el firmamento, el Nilo. O sea, ahora es cuando el círculo se cieja. Se cieja, exactamente. Los marinos y todo. Explícanos un poco por qué se le dice Estela Maris. A ver, tenemos el, vamos, aparte de lo del faro, que es el que guía al navegante, que también podía ser el faro de Alejandría, o podía ser la estrella que está en el cielo, que los navegantes utilizan como punto de referencia para, digamos, avanzar. O sea, estamos hablando de un periodo en el que los GPS y demás mecanismos están muy lejos en el tiempo todavía. Entonces, tenemos una estrella en concreto que es Sotis, también conocida como Sirio, que además creo que es el nombre que más usual o que más utilizamos, que acaba vinculándose a Isis en determinados mitos, hasta el punto de que también hay una Isis Sotis que tiene este vínculo con la estrella. Y Isis Sotis porque es la de la estrella. Exacto, que la representan a veces como montada en una especie de perro. Claro. Que es como, digamos, como si fuera la diosa montada a lomos de la estrella, que va surtando el cielo. Porque esta estrella forma parte del canisma... Es la forma exacta del perro. El perro mayor, el canis mayor, que es el perro que sigue a Orión. A Orión. La constelación de a Orión lleva dos perros, el perro mayor, el perro mayor, y esta estrella está cerca de la cara del perro mayor. Exacto, Iyen. Pero claro, es la que más brilla. Muy bien, creo que solo la supera la luna, el sol y cinco planetas. Luego está esta estrella. Nos podría llamar la atención, pero es que además tiene una función de reloj... De reloj, digamos, del mundo antiguo, de reloj clásico, de reloj astronómico, que incluso tiene sus manifestaciones en pirámides. O sea, que también podemos encontrar... Sí, sí, en Keops, que es una de las grandes pirámides, una de las puertas está señalando esa fecha que yo tengo aquí, que es cuando va a comenzar, creo que es en marzo, ¿no? Sí, con el cambio de tal, entra por una obertura, entra directamente la luz por ahí, vamos, o sea, por un lado entra la de Sotis y por otro lado entra la de Orión. O sea, que estamos hablando de algo con cálculos matemáticos y con, aunque esto lo relacionamos muchas veces con supersticiones y tal, los egipcios, pues, a nivel arquitectónico, a nivel científico, vamos, digamos que punteros en su momento. Claro, porque yo tengo aquí, se calcula actualmente que el 19 de julio es el primer día del antiguo calendario egipcio, y es porque esta estrella comenzaba a asomar en el horizonte antes que el Sol. Sí. Y ahí indicaba, cuando volvía esa constelación, porque hay constelaciones que se pierden y vuelven, era que bajaba el agua del... Exactamente, digamos, el curso del Nilo, que eso también tiene una ciencia detrás muy profunda, y que es la que les permitía a ellos sobrevivir, porque si el Nilo no funcionara, o mejor dicho, ellos no controlaran el Nilo del modo en que lo hicieron, calculando las crecidas, sabiendo las temporadas en las que hay que plantar la cosecha, en las que hay que esperar a que se inunde, que se va a enfangar de limos y luego los recogen, si ellos no lo supieran, vamos, no tendríamos civilización egipcia directamente, o sea, no habrían podido prosperar porque la zona es inópita, vamos. Claro, o sea, cuando en julio sale esta estrella, en la época de riadas, vamos a decirlo así, cuando se deposita el limo, y es cuando, en verdad, la diosa ha tenido a bien, bueno, a diosa... En este caso, ser fertilizada por su marido hermano, que es Osiris. Ahora tiene todo sentido, entre comillas, ¿no? La estrella, y que sea también la estrella de los mares, porque también va a ser utilizada esta estrella, entre otras, como referencia a la hora de navegar. Exactamente, como punto en el cielo, con el que yo ya me voy orientando, y en las noches de navegación, de dónde estamos, si no hay un faro, pues al menos tenemos en el cielo ese punto de referencia. Esta estrella que no falla, y va ahí, si es ahí montada en el perro, maravilloso. Estas son las cosas por las que a mí me gusta la historia de los dioses y las religiones. Claro, porque esta diosa, que ha salido del campo, que luego va al río, que luego con Alejandría se va a ir convirtiendo ya en una diosa marítima. Y ya hemos visto por qué, por todos esos nombres, porque es la que va a cuidar al marinero, al comerciante. Tiene una relación con los comerciantes muy potente, que la vamos a ver en Baelo, nos vamos a venir a Cádiz y la vamos a ver, porque, claro, el marinero cuida de su vida, pero el comerciante apuesta mucho dinero y también incluso su futuro en lo que va en el barrio. En que la mercancía llegue, llega a buen puerto y se venda. Eso lo anticipa, o sea, que se hunde el barco. Para el marinero es el fin de sus días, pero para el comerciante, indirectamente también puede ser el fin de sus días, o al menos... Peor para el marinero, que obviamente sí, sí, comparando, está claro. Pero me refiero a eso, que también puede suponer el fin de su negocio y que el mundo antiguo no te ofrece alternativas en muchos casos. O sea, si lo pierdes, lo pierdes todo. Claro, y ella va a competir con otras diosas marinas. Bueno, competir. Los fenicios van a tener Astarte, que las vamos a tener aquí en Cádiz, ya luego entraremos en eso. Los púnicos Tanit, también. Tanit, que es prima hermana, lo que hemos dicho. Está la Isis marítima o Pelaya y algunas diosas más, claro, de todo el orbe mediterráneo. Exacto, es prácticamente como una especie de microcosmos, que prácticamente para nosotros, para el mundo occidental, el imperio romano, digamos, lo engloba todo, engloba todo el mundo conocido por nosotros, dejando de lado culturas orientales, el mundo precolombino y demás, pues para nosotros ese mar es donde se produce la fusión de muchísimas divinidades y donde ya no solamente se las van intercambiando, entre comillas, unos a otros, van llevando el culto del punto A al punto B y lo van diseminando. No, no, es que van creando divinidades nuevas o añadiendo capas y más capas a las divinidades ya existentes. Bueno, lo hemos visto con Isis. Exacto, se les va un poquito de las manos en el caso de ellas. Se les va, se les va, pero claro, ahora yo seguí investigando, leyendo tu tesis y también otro documento que tú has sacado y otras cosas y veía, digo, bueno, las ceremonias, porque en el asno de oro, decíamos antes, nos habla de las ceremonias. Y es fabuloso poder saber cómo lo celebraban. Y llama mucho la atención porque hay una, hay una de ellas, el Navigium Isidis, es decir, la nave, ¿no? La nave de Isis o el navío de Isis. El navío de Isis, traducido, que se podría reconstruir perfectamente, de hecho, sé que en algunos pueblos de España incluso grupos han reconstruido, porque se puede hacer, donde el epicentro es una figura, ¿no? Sí, un barco con donde va la estatua de Isis montada encima y que además es una festividad fascinante para un gaditano, le sonará por ambos lados porque tiene cosas de lo que nosotros llamamos carnaval y cosas de la Semana Santa. O sea, es una fusión que para nosotros puede parecer impensable, pero que para ellos funcionaba, en que para ellos estaban muy bien engrasados los engranajes, o sea, funcionaba las mil maravillas y tenía todo el sentido del mundo. ¿En qué consistía? Vamos a ir a... Lo que sabemos, el Navigium Isidis o Plodiafesia, que es el nombre griego con el que también ha llegado hasta nosotros, se celebraba cada 5 de marzo y consistía en que los fieles hacían una ceremonia en el Eliseo, en el templo de Isis, ahí ponían un barco con una estatua encima, entendemos que no es la estatua de la diosa principal porque esa estatua se va a perder. Se va a perder. Entonces, ya no solamente por economía, sino también por el... Digamos, porque la estatua se supone que incluye el espíritu de la diosa adentro o que es la propia diosa, entonces no van a deshacerse de ella cada 5 de marzo. Pues nada, van por las calles con un festival que implica, aparte, por supuesto, de lo que sería una procesión para nosotros con el barco y la estatua. Sacerdotes, cargadores, ¿no? Más que cargadores, pues lo que han llegado a nosotros son animales tirando del caja, o sea, bueyes, por ejemplo, tirando del pecatromato sagrado y luego ya una especie, que es donde estarían los elementos carnavalescos, una especie de séquito o de seguidores disfrazados de todo tipo de cosas, porque se hablan de máscara, se hablan de gente vestida de animales, se hablan de travestidos, se hablan de muchísimas... ¿De travestidos? Sí, sí, de travestidos, que eso en el mundo antiguo sabemos que... teatro, porque las mujeres no actuaban y ya está, y poco más, o sea, con textos así cómicos, entonces, hay ahí de todo. Ah, y el escándalo, claro, los cistros, mucho ruido, eran escandalosos. Escandalosos, eso tendría que implicar cánticos y luego, eso es un desfile que tiene que acabar en la costa, tiene que acabar en la playa. Y me estoy yo rememorando, me voy a adelantar ya, pero es que se me va la mente a Bael o Claudia. Bael o Claudia, Minerva allí arriba, a su derecha, un gran templo, mucho más grande que los otros, el de Isis, y tiene un cardo que baja para ella, que llega hasta la playa. Lleva hasta la playa, pasa todo el sector industrial y lleva hasta la playa. Y ahí tenemos espacio de sobra para que su procesión, digamos, descienda a la ciudad y llegue a nivel del mar. Eso. Y ahí es donde hacían también unos ceremoniales, vertían agua, por ejemplo, en el suelo, hacían unas oraciones, se supone que se encomendaban a la diosa y los fieles, vamos, sus súplicas y tal, se les pedirían. Se les pedirían de ella, incluso. Se les pedirían y entonces el barco se coloca en las aguas y dejaban que la marea se lo llevara hasta que se le perdía de vista. Por eso decíamos antes que no van a poner la estatua principal de la diosa ahí porque sería... Iba a ser muy costoso. Exacto, sería casi un sacrilegio. Y ahora te vuelves al templo y ahí seguimos también con una ceremonia adicional más en la que se aprovecha y se mete también el culto al emperador romano. Ahí están los romanos. La huella romana. El culto imperial, que eso es algo... Sí, tiene, por supuesto, su trasfondo religioso, pero sobre todo propagandístico. Claro, por supuesto. Es un modo que ha tenido Isis, digamos, de congraciarse después de los problemas que ha tenido para hacerse hueco en el mundo romano. Bueno, esto nos recuerda mucho, leemos mucho por ahí, la semejanza de esa festividad como, por ejemplo, Virgen del Carmen en verano no coincide en la fecha. No, no, es de julio. llevar a una diosa llevar a una diosa, en este caso, no, una diosa, bueno, la madre de Dios en este caso, a darle una vuelta por el mar, para que bendiga esa vocación de Virgen del Carmen y Virgen de los Marineros. Es muy similar, pero no hay carnaval ni hay nada. No, no, ya es totalmente más vinculado a la Semana Santa, aunque sea fuera de época, y a los religiosos, todo el tema del jolgorio y todo el tema que para un católico mejor sería hasta blasfemo, pues ahí ya está perdido. Ahí va incluido. Pero para un romano es que en ningún momento estaba haciendo nada malo ni nada de lo que tuviera que arrepentirse, que son compatibles ambos mundos. Luego tenemos también, Israel, el Sacrum Fariae, que otra vez nos habla de faro. Esto se realizaba en Alejandría, que sepamos, que sepamos, porque es una festividad que se sabe muy poquito. De Isis y Serapis, los dos. De Isis y Serapis. Porque le cuelan a Serapis también ahora como marido. Sí, porque a ver, digamos que Osiris sería el marido y hermano de la Isis egipcia y Serapis es su equivalente a griego. Hasta el punto de que si vemos estatuas de Serapis parece más Zeus o Poseidón o Hades, que al fin y al cabo las representaciones son primas hermanas, son muy similares, que los Osiris con la piel verde, el traje blanco y demás que hemos visto del mundo egipcio. O sea, Serapis físicamente es un Zeus que tiene como un vaso canopo lo que tiene en la cabeza que es otro, igual que Isis tenía el trono, pues este tiene este elemento y es una evolución de Osiris también a lo helénico o a lo helenístico romano. Se lo han traído, se lo han traído. Luego también tenemos brevemente la inventio Osiridis, el descubrimiento de Osiris. Claro, tenemos que resumir mucho. A Osiris lo parten en pedazos. Muy rapidito y muy esquematizado. En los mitos egipcio, o sea, la Isis original, a Osiris lo hace pedazos, literalmente, su hermano Seth, que hace las veces de hermano envidioso, que quiere gobernar el lugar de su hermano. Vamos, la historia mil veces vista, podemos irnos a infinidad de horas cantando sobre el tema y, bueno, a Caín y a Abel si se quiere ir a alguien a la Biblia y, nada, entonces, esos pedazos, Isis se dedica a buscarlos por todo el mundo egipcio con el fin de reconstruirlos con su magia y, vamos, es algo que consigue, es algo que consigue no del todo porque Osiris acaba como dios del inframundo, acaba siendo como el rey de los muertos, se queda anclado en el inframundo, pero al menos, digamos que vuelve a recuperar la conciencia y vuelve a su ser y entonces los fieles van buscando los trozos perdidos que entendemos como que serían pedazos de estatua o representaciones que se harían. Es una especie de juego. Es como una mezcla de juego con festival religioso en el que encima están todo el tiempo llorando y sufriendo como la diosa. Y sufriendo como ella, o sea que también nos llama mucho la atención eso, están imitando como pasando ese calvario que pasó ella. Ese calvario de Isis, pero en ningún momento en tono de burla, sino al revés, con veneración, con respeto y que cuando luego a Isis, uy, perdón, a Osiris, los recomponen, los celebran como si hubiera revivido un familiar o como si hubieran obtenido vamos, lo mejor de sus vidas. Pero además es que veo las fechas del 28 de octubre al 3 de noviembre. Fecha que ahora celebramos, ¿no? La oscuridad. La oscuridad. No sé si tendrá que ver. Ahí tenemos ahí fechas claves. Otra, y tengo aquí como la última, la Lichnapsia, que sería como fiesta de las candelas. De las candelas porque es un ritual en el que supuestamente los seguidores de Isis con unas lucernas o con una especie de focos de luz se ponían en torno a la costa señalándole el camino a los marineros. O sea, esta es una fiesta que también tiene unas connotaciones marcadamente marítimas. Luz con agua, ¿no? Luz y agua, ¿no? Luz y agua, Luz y agua también, también religiosa. Bueno, y nos vamos a ir ahora a, claro, la expansión. La expansión yo tenía por ahí que habían sido los soldados romanos a ir por el imperio habían expandido. No digo que no, pero también tengo por aquí que los marineros y comerciantes evidentemente tienen más peso incluso que eso. Las propias comunidades de Gizia las vimos en Atenas. En el caso de Atenas. Y los miembros de la élite romana. Aquí las élites de las ciudades son las que van a empujar. En Baelo, una vez más estamos adelantando a Baelo, lo vamos a ver y lo vamos a mencionar. Pero vamos, Isis se convierte para muchos romanos de la élite, para muchos patricios romanos en una moda o en algo que da prestigio o da caché digamos seguir. Y también no solamente siguen a Isis, probablemente tenían altares en los que estaban mezclados divinidades extranjeras de muy distinto tipo. Esto no es monoteísmo, aquí es politeísmo puro, vale todo y cuantos más mejor podemos decir que se aplica esa lógica. Entonces, esta élite empieza a financiar templos, a hacerle donativos muy costosos a las estatuas de la diosa Isis, pagan a los sacerdotes para que digamos les sean favorables, o sea que esto es un también aparte de fe es un negocio, no deja de ser algo. Además, la sociedad romana es muy pragmática, o sea, hay otros pueblos de los que podemos a lo mejor tener nuestras dudas, pero el romano por lo general iba a un fin muy concreto. Y antes de llegar a Baelo, porque quiero llegar ya, brevemente, claro, hemos hablado 2500, aproximadamente 2300 a.C. al, tengo yo aquí 535, sabemos el día, desaparece ya oficialmente el culto, que ya lleva tiempo el cristianismo empujando ahí. el cristianismo lleva ya desde finales del siglo IV como única religión, bueno, con Teodosio lleva como única religión del imperio romano desde prácticamente 380 d.C. y el último sitio 535. Eliseo de Filé, es decir, el templo de Isis en Filé, justamente. en Egipto, ¿no? Sí, está en Egipto y que estamos hablando ya del imperio bizantino, estamos hablando ya en tiempos del emperador Justineano. Es que es edad media legalmente. Sí, 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 siguiendo nuestros los cortes que hacemos los historiadores, estamos ya en edad media y es un templo, hay algunos autores que defienden que ese templo está ya abandonado en ese momento, pero igualmente Justineano envía al ejército y que Justineano envía al ejército, no envía a un funcionario a decir esto hay que demolerlo, entonces envía al ejército y además se habla de que sacan sacerdotes y que sacan el tesoro que sigue quedando ahí, incluido la estatua de la diosa. Que se la llevan a Bizancio. Exacto, se la llevan de vuelta a la capital del imperio. Increíble. Entonces estamos hablando de que un foco, aunque sea pequeño, porque a lo mejor era marginal, a lo mejor estamos hablando de una comunidad vinúrcula, pero que seguía ahí. 3.000 años, eh. Seguía en su Egipto natal como Astérix contra los romanos, ¿no? Pues igual, igual. Ahora siempre al invasor, aunque caen, ellos no resisten. Nos vamos a ir a Baelo, vamos a gastar 10 minutitos en Baelo, que esto da, ya hablaremos mucho. De Baelo largo y tendido, porque aquí nos encontramos un templo, ya lo digo, está en el foro romano, en altura. La colina, en la parte superior de la colina. En esa colina, donde está la triada capitolina, y a mano derecha ese templo extraño, no es un templo a los romanos, digamoslo así, también para que se le vea, ¿no? Para tanto, para que se le vea desde lejos, por ejemplo, los barcos que llegan, como para que el templo o la diosa vea a lo que viene desde lo lejos, y para tener también un control de la ciudad, desde la altura. Es un templo que está en una zona desde donde se domina la... Con ese cardo pegado a la muralla, que hemos hablado de esta supuesta ceremonia que seguramente se haría allí. Y, claro, es un templo inusual porque va a estar rodeado de un muro. Se habla siempre mucho de secretismo, porque tiene unos ritos que, bueno, extraños. Muchos de ellos, de hecho, no conocemos nada. No conocemos, claro. Había un milómetro, una especie de... Apuleyo también nos cuenta varias cosas de la iniciación o de cómo van subiendo de nivel o subiendo de rango, porque incluso hay rango dentro de los creyentes, pero él mismo mete una frase de que sus labios están sellados y que si compartiera el secreto con nosotros tendría consecuencias. Así que... Sí sabemos que... Algunos de cultos mistéricos ocultos que tienen un secreto por parte del fiel, por parte del creyente. Claro, los iniciáticos los metían bajo tierra en unas galerías, creo que... Bueno, galerías en un... En un cuartucho oscuras, luego le daban con luz, mucho ruido, en unas ceremonias un tanto... Mueres, o sea, tu vida, como no creyente, como no seguido el reísis, es una vida falsa que se ha quedado atrás y renaces y empieza tu vida de verdad, empieza ahora tu vida auténtica en la que eso sí, vas a estar dedicado en cuerpo y alma al servicio de la diosa. Mira, y hay una cosa, dos cosas que no quiero yo dejar, vamos a acabar con una sonrisa, aunque yo sé que el pobre lo pasó fatal. Le pido a los compañeros que me pongan la imagen que tenemos guardada porque si vamos al Museo de Cádiz, el Museo Provincial que está en Plaza Mina, estupendo, hay una vitrina donde hay cosas del Iseum de Baelo, entre ellas vemos una loza con los dos pies, que seguramente es una de las personas que pagó la construcción y otra, esta que vemos en pantalla, Israel. Vemos ahí ese pequeño bronce con una excursión en latín, en botivo, es una placa que le está pidiendo, botivo, le está pidiendo algo a la diosa Isis. En este caso, a mí es una, vamos, con la que paso mal es con la siguiente anécdota, con esta no, esta de hecho me hace muchísima gracia y me parece muy divertida. Claro, claro, para nosotros, al menos, para el creyente creo que no, pero para nosotros es divertidísima. Claro, leemos ahí, dice Isis Muromen, lo que hemos leído antes, la de los 10.000 nombres, o mil, te confío el robo del que he sido víctima, o sea, piensas negativamente, acomete por mí las acciones ejemplares conforme a tu divinidad, fuera de duda y a tu majestad. Hasta ahí bien, esto es un clásico. Y aquí viene a nosotros, los surrealistas de la situación. Pero a este señor no le hizo ninguna. Haz de manera que quites la vida a la vista de todos a aquellos que lo han hecho, me han robado o a sus herederos, un coberto de cama blanco, un cubrecamas nuevo, dos colchas para mi propio uso. Te lo ruego, oh mi soberana, castiga este robo. Sí, si no estamos pidiendo curarme una enfermedad o salva a tal persona. Empiezas a leer, un tesoro. Estoy pidiendo que alguien que me ha robado y además que me ha robado un cubrecamas, dos colchas y poco más, que yo creo que es más caro lo que ha tenido que invertir esta persona en hacer la placa que si se hubiera comprado, bueno, salvo que fueran materiales de lujo o telas de importación o algo así. Y lo hicimos, ya no sabemos tampoco el valor real de lo que perdió. hacer una placa en la que tú desees que la diosa mate a los ladrones a la vista de todos y aparte, o a sus herederos, o sea, me da igual, pero que alguien sufra, es que si no se muere él o ella, que se mueran sus hijos. O sea, es directamente demencial para nosotros relacionarnos, vamos, los creyentes supongo que relacionan la religión sobre todo con cosas positivas. En este caso es una reacción de castigo total, vamos. De castigo. Como ya les dije, del templo de Isis de Baelo ya se le dedicará a un programa completo porque se puede describir, se puede hablar muchísimo, hay más cositas en la vitrina, pero resulta, antes del programa, me ha recordado Israel una noticia porque, claro, hablamos, oye, en Gades ¿por qué no hay? Sí, en Gades yo la conclusión a la que llegué y a la que expongo en mi libro es que el hueco que podía haberse hecho Isis ya estaba ocupado desde hacía mucho. Primero, tenemos el caso, por supuesto, de la divinidad de propiamente Fenicias y después el de la Venus Marina, que hay un famoso Astarte, Venus y Isis se queda ahí como se encuentra con un muro que no consigue atravesar. De momento, o sea, es decir, no se ha encontrado nunca nada de Isis y la explicación sería esa. Si mañana aparece una estatua de Isis en Cádiz capital, ya empezaremos a barajar otras opciones. Tienes que describirlo. Exacto, y ya tendría que poner edición actualizada o añadirle un capítulo más, pero de momento... Sí tenemos en Baelo, tenemos en Itálica, bueno, en Gran Bretaña por ahí también hay, en Alemania, etcétera, pero hablando de aquí de nuestra tierra, en Itálica, tenemos aquí, no tenemos en Cádiz y sin embargo salió una noticia en 2018. Sí. fabulosa, India Martínez, la cantante, fabulosa, iba con su pareja haciendo deporte por un parque en los alrededores de dos hermanas y dice ella, que lo hemos leído antes de empezar a grabar, que ve algo como una escayola de una estatua de un campo, ¿no?, de las que se suelen poner. Era típica que uno encontraría o que esperaría encontrar en una... Pero cuando ven el mármol sospechan de que es algo más antiguo, llaman autoridades, creo, y era la cabeza de una sacerdotisa de Isis. En dos hermanas. En dos hermanas. Yo ahí me quedé ojiplático. O sea, tú estabas escribiendo. Claro, era el año antes de yo defender la tesis. O sea, yo defendí en 2019, esto fue en 2018 y yo me quedé como aportado más a la investigación de Isis. India Martínez corriendo por el campo y yo estoy aquí horas y horas y horas escribiendo la que iba a ser en el futuro mi tesis doctoral. Y la verdad que fue muy gracioso, te lo conto al principio porque vamos, yo me sigo y en la punta digo pero en el momento que no sabía ni cómo reaccionar, la verdad. Pero claro, evidentemente, eso no lo saben de Martínez que era lo que se había encontrado. El Museo Arqueológico de Sevilla se hace cargo, investiga, porque puede ser muchas cosas. Es decir, puede que en un transporte al de Itálica se cayera. El contexto, no sé los estudios que se han hecho sobre eso, pero puede ser exactamente utilizado, que se dejara allí o que incluso se tirara posterior y cuando ya los cristianos por ejemplo empiecen a deshacerse de muchísimas estatuarias que lo dejaran por allí. Porque no es solo la cabeza que suele pasar en estas cosas. O la probabilidad que no sabemos porque no se sabe nada más de que en las cercanías de dos hermanas también hubiera algún foco o algún templo o alguna comunidad que fuera creyente de la diosa. Es increíble. Itálica, o sea que tampoco es antiponce, o sea que ahora tenemos ahí al ladito de Sevilla. También la cercanía de Guadalquivir, el Laco-Lacostino, la relación... Todas son el Laco-Lacostino, exactamente. Entonces tenemos ahí una posibilidad. Gracias a India Martínez y a su footing. Es maravilloso. La diosa Isis, la diosa de los mil nombres. Ahí está que habría que poner. La Isis Martínez, ¿no? Ya tendríamos ahí uno más que añadir. Bueno, pues si quieren ustedes saber más porque hay mucho más. Me he saltado un montón de cosas. La parte, por ejemplo, de cómo llega a Bélgica, Holanda, a Gran Bretaña, el culto a Isis, todo el Mediterráneo. Cómo llega a las Islas Británicas. La Isla Británica. Egipcia llega a la Isla Británica que es cierto que no es de los lugares donde más prospera y donde tiene mayor acogida pero igualmente eso. Y luego también podemos haber hablado más de la financiación por parte de las élites romanas o de infinidad de cuestiones. Infinidad. Ya hablaremos. La isla Británica que es de cuántas veces se usa el nombre en función del caso. Podemos hacer bastante... Bueno, quedaría mucho por contar. Mucho por contar. Si quieren saber, muchas gracias Israel por venir y hablarnos. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, si quieren saber más, pues nada, aquí lo tienen Isis, la diosa del mar de Israel Santa María. Lo pueden encontrar en todas las librerías de Cádiz. Y a ustedes, bueno, decirles que dentro de siete días volvemos aquí pues con Zona Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!